En Palma Palmilla se necesita una escuela de padres y madres para ayudarles en la educación de sus hijos. Estudios, rabietas, uso del móvil, prevenir consumo de drogas... ¿Qué más crees tú que se podría aprender en una escuela de padres y madres? Si cambiamos a nuestros jóvenes, cambiaremos en la Palma Palmilla.